Tras el socorro inmediato a las comunidades afectadas en el sismo del 7 de septiembre de 2017, el siguiente paso es el de la reconstrucción. YoInfluyo.com volvió a las comunidades de Yerbasante y Cerro Grande en la región del Istmo de Tehuantepec para observar el proceso de reconstrucción y los apoyos dados a los damnificados. A finales de noviembre, a varias familias ya les habían entregado apoyos del Fondo Nacional de Desastres Fonden, dividiendo el apoyo en dos tarjetas, una para material y otra para mano de obra. Pues ahorita la primera parte que nos dieron, nos dieron 15, porque nos dieron dos tarjetas de Fonden Vivienda y Fonden. En una primera entrega les otorgaron 15 mil pesos por cada concepto, sin embargo, tenían que usar los recursos con una fecha límite, lo que no les permitió adquirir los materiales que realmente necesitarían conforme a un plan o una asesoría. Nos dijeron que tenía una fecha límite para retirar ese dinero. Por ejemplo, ahí de los 15 que retiramos, se compró un volteo de arena, de los 15, porque pues ahí donde venden el material, ahí no venden arena, no venden blog, pues yo compré la arena y se va a hacer los blogs y ya se va a comprar un volteo de grava. Y por otro lado, además de los aumentos en los costos de los materiales, la demanda fue tan alta que los proveedores no se dieron abasto para cubrir lo solicitado. Es que hubo mucha gente que fueron por su material, pues todavía no pueden traerlo, porque es mucha gente que fue a ser pedido y pues ni las que fueron primero todavía no se los han entregado. Los beneficiarios en la zona tienen entendido de que el apoyo total del gobierno sería de 90 mil pesos para material y 30 mil para mano de obra, en el caso de pérdida total. Sin embargo, para aquellos calificados como pérdida parcial, el apoyo es mucho menor, solo de 15 mil pesos. Además, algunos dictámenes distan mucho de ser correctos. En la comunidad se comentaba que en ocasiones dichos dictámenes eran realizados por los Ángeles Verdes. Entonces, en este video nosotros vemos que esta casa fue calificada como pérdida parcial. Cuando vemos que es totalmente inhabitable por pérdida parcial, pues les dieron solo 15 mil pesos. Vemos que no tiene techo. Vemos aquí la trabe, el cielo, el piso que está totalmente roto, como ya lo habíamos reportado en la ocasión anterior. Y a pesar de que está inhabitable, por ser calificado como nivel 1 pérdida parcial, pues tampoco lo van a demoler, efectivamente. Y es un peligro, pues no solo para los niños de esta casa, sino pues para todos los menores de la comunidad. Miren, efectivamente, como está totalmente sin techo, absolutamente. Las paredes partidas, el piso roto, levantado. Y además, como no lo van a demoler, pues van a pedir o se necesitan 6 mil pesos para la demolición. Cabe mencionar que el cobro de la demolición de las ruinas cuesta alrededor de 6 mil pesos. No obstante todo lo anterior, no es posible omitir el saldo más grave que dejó el sismo, las pérdidas humanas. Y ya cuando estábamos, ya había pasado, cuando llega mi hijo, papá, dice, mi abuelita se quedó abajo del escombro. Y nosotros corrimos, corrimos a ver, y ya estaba la gente, pues, y ahí sacamos a mi suegra abajo del escombro. Mi suegra ya lo habían sacado, es diabética, y de un lado ya se lo habían cortado. Y ya con el terremoto, pues, se quebró al otro lado. Y en la noche mismo lo levantamos, lo llevaron para Disguatán, Disguatán, lo trasladaron hasta Salina Cruz, y allá lo operaron, lo cortaron al otro lado. A los 10 días que lo habían traído de allá del hospital, pues ya ella revesó sangre negras, y lo volvieron a llevar, pero ya no fue imposible. Se murió, sí, se murió mi suegra. Cabe señalar que existen iniciativas como Encuentro con México, de la Arquidiócesis Primada de México, que apoyan a las personas en el proceso de reconstrucción. Y pese a todas las adversidades, pérdidas humanas o materiales, nuestro pueblo demuestra su entusiasmo inquebrantable. No te preocupas por la casa, le digo, sí me preocupo, pero ¿qué quieres que haga? Le digo, pero es muy bonito vivir así, porque aprende uno muchas cosas, agarras valor, porque dormir afuera, cualquier cosa, pues, luego pasa cualquiera, moto, carro, y anda la gente andando de medianoche. Los mosquitos. Sí, luego hay muchos zancudos, en las mañanas hay jejen, en las tardes hay jejen, y todo eso, pues, este, ¿cómo te diré?, te mantiene de otra, vivir de otra manera. Mi esposa dijo que ya no íbamos a quedar aquí, pero le dije, pues, si viene de Dios, ¿de dónde vamos a ir? Solamente Dios sabe por dónde. Solamente Dios sabe por qué. Solamente Dios sabe por qué. Solamente Dios sabe por qué. Solamente Dios sabe por qué.